Hemos estado trabajando con una serie de instrumentos de normativa también para atender este tipo de cosas y los vacíos que existen, así como apoyando iniciativas como es la de Comunidad de Consumos, que nos parece una idea fundamental y que ha permitido gestionar una serie de experiencias prácticas necesarias para nosotros como gobierno a la hora de hacer políticas públicas. En ese marco, el Ministerio de Agricultura y Energía, como ustedes bien saben, está en un proceso de formulación de una política nacional de humedales que garantice la conservación y el manejo adecuado a los recursos de los humedales, donde hay una especial atención también sobre los humedales costeros en el caso de las zonas de Mandela. Y en ese marco, la restauración de los ecosistemas es prioritaria, tomando en cuenta, por ejemplo, información que ahora surge en el informe del Estado de la Nación, pero que también ha sido parte de la información que hemos estado manejando en el Ministerio y por lo cual hemos decidido tener una apertura hacia inversión pública enfocada en el conocimiento, en el diagnóstico y por supuesto que en establecer acciones prioritarios para la restauración de nuestros espacios. En este momento tenemos una serie de proyectos que están enfocados, por ejemplo, en lograr un inventario nacional de humedales, en el caso de un proyecto de conservación y manejo sostenible de sitios de importancia internacional o de humedales. Y también en ese marco estamos formulando la política nacional de humedales. Y por supuesto, hay otro proyecto que está en una fase preparatoria que está enfocada en el tema de la restauración de humedales costeros, precisamente en Mandelares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!